La presidenta municipal de Zapotlanejo, Silvia Patricia Sánchez, informó que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano redoblaron la vigilancia en el ducto de Pemex, Salamanca, Guadalajara, en el tramo que atraviesa su municipio donde se han registrado fugas de combustible por tomas clandestinas. Señaló que desde los primeros días después de que tomó posesión del cargo, el 1 de octubre solicitó a las fuerzas federales apoyo para incrementar los patrullajes a lo largo del ducto con la finalidad de inhibir actividades ilícitas. La Fiscalía General de la República ha iniciado más de 200 carpetas de investigación por el aseguramiento de tomas clandestinas en ductos de Pemex en Jalisco. La dependencia federal detalló que cada una de las carpetas incluye una o más tomas clandestinas. Déjeme decirle cuáles han sido los hechos más recientes en Zapotlanejo. El 19 de julio, una fuga de gasolina en la comunidad La Mesquitena, en la delegación de La Laja, en ese entonces se evacuaron de manera preventiva más de 200 personas. Y el pasado martes, 3 de septiembre, también una fuga de combustible dejó al descubierto una toma clandestina en un ducto en una parcela cercana a la comunidad de La Mora, en Zapotlanejo. Ya hemos tenido pláticas con la guardia, con todos ellos, porque sí deben de tener más personal, porque esas fugas precisamente son fugas que la misma gente está ocasionando. Entonces, ellos ya están en ese, ya tienen indicaciones de qué es lo que tienen que hacer y cuántas, porque sí tenemos ya más guardia, entonces yo creo que ya no va a suceder tan seguido. ¡Gracias!